La ley 384 del año 2010, conocida como ley Sandra Ceballos, fue expedida por el Congreso el 19 de abril del año 2010. Tenía un plazo para ser reglamentada que era de seis meses, es decir, en octubre del 2010 por la ley no pasó nada. Era una obligación y una responsabilidad del Ministerio de Salud desarrollar la reglamentación de la ley, pero el Ministerio no empleó lo que necesitaba las herramientas necesarias para lograr la reglamentación. Hay un fallo del Consejo de Estado debido a una acción de cumplimiento que interpusieron en la ciudad de Cali, en donde se le hace el llamado a atención al Ministerio diciendo necesitamos la reglamentación, han pasado dos años y no se ha cumplido. El Consejo de Estado el 6 de septiembre de este año 2012 sacó el fallo en el que ordena el Ministerio que reglamente esta ley para dentro de los siguientes ocho meses, lo que significa que para mayo del año 2013 los pacientes con cáncer deberíamos tener reglamentada la ley Sandra Ceballos. En este momento los pacientes con cáncer estamos viendo vulnerados nuestros derechos en diferentes maneras, por las barreras y los obstáculos que tenemos para incluir al sistema de salud. Lo primero que encontramos es que no hay un diagnóstico oportuno. La mayoría de pacientes, incluso cánceres que se consideran priorizados, como cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, llegan en estadios muy avanzados de la enfermedad. Y además de que llegan en estadios muy avanzados, se tienen que enfrentar una serie de autorizaciones y de trámites ante las EPS para que les entreguen las autorizaciones, para que les entreguen los medicamentos y para lograr tener cita con los médicos especialistas. Esto, ¿cómo repercute en el paciente? En que un paciente que debería de ser tratado en los tiempos en los que el médico lo ordena, pasa seis, ocho meses sin recibir la atención que requiere. Tenemos un problema grave y es un déficit de especialistas que hay en el país, porque no contamos con los suficientes médicos o oncólogos. Por eso se le hace la invitación tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación para que articulen y empiecen a trabajar en políticas de talento humano que permitan que los pacientes con cáncer podamos ser atendidos. Cuando un paciente sale de una región, las circunstancias son mucho más difíciles y más complejas, porque en esa región puede que no haya unidades de quimioterapia para atender al paciente o no hayan oncólogos que lo atiendan. Entonces las EPS lo que hacen es remitir al paciente a las grandes ciudades, pero cuando llega un paciente a las grandes ciudades no se sabe desplazar, no sabe a dónde tiene que ir y además no sabe la serie de autorizaciones que tiene que llevar. Un paciente con cáncer que está tratamiento, tiene algunos efectos secundarios, en razón al tratamiento y movilizarse por todas las ciudades complicadas.